Regístrate en el canal, señora hermosa. Nastia dejó su teléfono a un lado. Llamó a su marido varias veces, pero Banja no contestó el teléfono. Y ahora su teléfono estaba apagado. ¿Dónde estás, Banja? ¿Por qué siempre no estás cuando necesitas estar? Nastia susurró con irritación. Sacó caramelos de mascar de su bolso y se metió uno en la boca. Ella siempre hacía esto cuando estaba nerviosa. Esto es lo que le enseñó su padre cuando era pequeña. Su padre la crió solo. Su madre murió muy temprano, por lo que Nastia recordó todo lo que él le dijo. Simplemente no tenía a nadie más que pudiera decirle nada en la vida. Nastia masticó un caramelo y miró por la ventanilla de su coche. Fue a la oficina, pero definitivamente no le encontraría ningún sentido. Banja desaparecía a menudo en algún lugar, pero nunca informaba de sus movimientos. Volvió a los pensamientos de traición. ¿Por qué no le da paz? Quizás funcione su intuición, en la que papá así lo creía. O tal vez simplemente tiene paranoia. No tienen tanto tiempo en el matrimonio como para buscar entretenimiento adicional. ¿O es algo más? Nastia se apartó del asiento y cerró los ojos. Estaba inmersa en los recuerdos de varios años antes. El padre Nastia sabía que estaba mortalmente enfermo. Por eso, cuando la niña se volvió, de repente él comenzó a insistir en que se casara lo antes posible. Nastia desconocía su estado de salud, por lo que se resistió. Sin embargo, el padre fue muy persistente. Estaba realmente muy preocupado por su futuro. Y probablemente Nastia sintió intuitivamente que era mejor para ella escuchar a su padre. La única condición para su padre era una sola. Un contrato matrimonial. Te lo ruego, prométeme que harás un contrato matrimonial con tu futuro marido. Y solo entonces te casarás. Te lo ruego, prométemelo. Dijo su padre. Papá, ¿por qué estás tan preocupado? Está bien, lo prometo. Puedes encargarte del contrato tú mismo, confío plenamente en ti, respondió Nastia. Pero papá no tuvo tiempo de ocuparse de nada, murió repentinamente. Nastia era la única heredera del gran negocio de varias empresas inmobiliarias. Para ella fue un sock haber perdido a su padre. Luego se dio cuenta de que él no le había pedido que buscara marido por alguna razón. Él ya sabía que pronto no podría cuidar de ella. En ese momento, varios jóvenes cuidaban de Nastia. Eran dos amigos. Ambos mostraron activamente signos de atención hacia ella. A Nastia le gustaban ambos, tanto Iván como Liosa. Pero no podía decidir a quién darle preferencia. Los chicos compitieron para ver quién sorprendería más a la niña y podría conquistar su corazón. Al principio, Nastia no podía distinguir el comportamiento de los chicos entre sí. Ambos la cuidaron casi de la misma manera. Incluso la forma en que hablaban era similar. Pero con el tiempo, todavía aparecieron diferencias entre ellos. Banja era un poco arrogante. Admiraba a Nastia, pero no se olvidaba de dibujar frente a otras mujeres. A Nastia siempre le gustó cómo lo miraban las chicas. Estaba orgullosa de sí misma de que él le prestara atención. Y Liosa sólo la miró a ella. Banja fue muy persistente. Nastia notó que si algo no salía como él quería, estaba enojado y listo para destrozar a todos los culpables. Liosa era más reservado y más sabio en estos asuntos. Y Liosa pensó varias veces antes de dar cualquier paso importante. A Nastia le gustó su cautela. Ella misma se acostumbró a la importante cuestión de tomárselo en serio. Nastia sabía que se querían tanto que cada uno de los chicos estaba dispuesto a casarse con ella. Pero no fue ella quien tomó la decisión. Dio la casualidad de que Banja hizo su primera propuesta. Sucedió un mes después de la muerte de su padre. Nastia dudaba que después del funeral hubiera pasado suficiente tiempo para celebrar la boda. Pero Banja fue convincente. Comprenda, tiene un gran negocio en sus manos. Necesita una persona que le ayude a hacer negocios. Creo que ahora es el momento de conectar nuestros destinos. Yo te ayudaré y estarás tranquilo. Y tu padre se alegraría de que estés bajo una supervisión fiable. Y Nastia se rindió. Lo único que la desconcertó fue la reacción de Liosa. Cuando Nastia y Banja le dijeron que se iban a casar, el chico reaccionó de manera extraña. Él quedó encantado, los abrazó, los felicitó y les hizo algunas bromas. Pero Nastia notó su mirada. Liosa parecía una bestia herida, que hizo todo lo posible por resistir en la última batalla para defender su honor. Liosa sólo necesitó una vez para mirar a Nastia para que ella dudara de la exactitud de su decisión. Pero no dijo una palabra sobre lo que pensaba que estaba mal. No dijo que quería casarse con Nastia. Él no luchó por ella. Y Nastia decidió que no la necesitaba como la necesitaba Banja. Y Banja y Nastia se casaron. La boda fue modesta. Era el deseo de Nastia. No quería hacer una fiesta elegante, aunque Banja realmente la deseaba. Acaban de firmar. Sólo eran amigos. Alex y Nastia eran amigos. Y se acordó una condición más antes del cuadro. Nastia le dio a Banja un contrato de matrimonio, que se hizo a petición de la novia de su padre. Era obvio que a Banja no le gustó nada, pero aceptó todos los términos del contrato. No entiendo para qué sirve. Te quiero muchísimo. Y nunca haré nada malo. Sólo quiero cuidar de ti, Nastia. No me importa tu riqueza, dinero, compañía. Sólo te necesito a ti. Y usted sospecha que soy mercantil, por eso hizo este contrato matrimonial. Banja dijo un poco irritada. Yo también te amo. Y no sospecho que usted sea mercantil. Estoy cumpliendo el pedido de mi padre. Antes de su muerte, le prometí que me casaría con él según el contrato matrimonial. Y simplemente cumplo mi promesa. Eso es todo, Banja. Si me amas, entonces no tendrás problemas para cumplir mi petición. Respondió Nastia. Se firmó el contrato matrimonial. Ahora Nastia y Banja eran cónyuges legales. Ni siquiera tuvieron nuna de miel. Banja se puso manos a la obra de inmediato. Comenzó a involucrarse en los negocios de la empresa y Nastia suspiró aliviada. Ya no podía preocuparse por su futuro. Su padre la cuidó para que no necesitara nada, y Banja la cuidó para que el negocio de su padre siguiera viviendo, desarrollándose y teniendo éxito. Nastia fue al cementerio, puso flores en la colina, las roció con coronas de flores y leyó. Estoy en una mano confiable. Hice todo como me pediste. Cumplí todas mis promesas. Y duermes tranquilo. Te amo. Nastia se ocupaba de los asuntos de sus mujeres y Banja, de los asuntos de la empresa. La niña sólo firmó los documentos que le entregó su marido. Ella no se entrometió en absoluto en los asuntos de la empresa, transfiriendo toda la responsabilidad a su marido. Banja la mantuvo al tanto de los acontecimientos. Él constantemente le hablaba de acuerdos éxitosos y nuevos clientes. Nastia sonreía, asentía y firmaba los papeles. Estaba feliz con todo. Ella no quería ocuparse de los asuntos de su padre. Deja que Banja lo haga. Y su marido hizo un gran trabajo. Oye, señora. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Te lo he estado advirtiendo varias veces y me estás ignorando. ¿No está claro que necesito ir al patio y tú estás en mi camino? ¿De qué otra manera puedo explicártelo? Un fuerte golpe en la ventana y un fuerte grito sacaron a Nastia de sus destrozados recuerdos. Ella se estremeció y abrió los ojos. Lo siento, no escuché las señales. Estaba pensando. Disculpe, ahora me voy a un lado. Nastia se disculpó, sonriendo cortésmente. Pero el hombre no sonrió, solo dijo en tono irritado. Ella pensó. ¿Y quién te puso al volante? Compran los derechos y luego conducen como si estuvieran solos por las carreteras. Pollo. El hombre se fue y Nastia condujo un poco más. El hombre entró en el patio y volvió a hacerle una señal. Ella ya no le prestó atención. Nastia volvió a coger su teléfono y llamó a su marido. El suscriptor no está disponible. ¿Pero dónde está? Nastia llamó a Liosa. ¿Quizás sepa dónde está su marido? Liosa respondió inmediatamente. Pero no tenía respuesta a la pregunta de Nastia. Nastia, no sé dónde está. Yo mismo no puedo comunicarme con Alina. Ella dijo que iría al centro comercial. Y eso es todo. El abonado no es abonado durante la segunda hora. Dios mío, qué escoria. Me temo que olvidé cargar mi teléfono nuevamente. Ella hace esto a menudo. ¿Cómo estás, Nastia? Tu voz es un poco triste. ¿Estás bien? Quizás pueda ayudarte con algo, dijo Liosa. Nastia guardó silencio, sin saber qué decir. No quería volver a ser una carga para su amiga. Sobre todo porque ya tenía suficientes problemas con los suyos. Liosa también se casó hace un año. Pero no le iba tan bien como a Nastia Ivanya. No vivía bien. Estaba tratando de administrar su negocio. En ese momento conoció a Alina. La niña rápidamente se casó con un hombre guapo. Pero las cosas no fueron bien con el negocio. Todo se quemó. Y Liosa se quedó sin nada. No hizo ningún bien, pero tuvo que vender su nueva y genial marca extranjera. Su esposa estaba muy enojada por este desarrollo de los acontecimientos. Se casó pensando en el futuro, y que futuro con un hombre que perdió todo su dinero. Entonces ella lo veía todo el tiempo por eso. El mal era frecuente. Antes, los cuatro se reunían a menudo. Eran amigos, por así decirlo, de las casas. Y se divirtieron pasando tiempo juntos. Pero después de que comenzaron los problemas de Leza, empezaron a sentirse incómodos. Alina humillaba a menudo a su marido. Leza se puso de pie y no se desplomó con su esposa, y ella se aprovechó de esto. Nastia vio él. Dolor en los ojos de Leza cuando otra pelea y la risa de su esposa llegaron a su dirección. Lo sentía por el chico, pero no podía hacer nada. Un día ella se lo contó cuando estuvieron solos por un minuto. Alex, déjame ayudarte. Sabes que no es difícil para mí. Tengo suficiente dinero para ayudarte y ni siquiera darme cuenta. Quiero ayudarte. Esta conversación tuvo lugar durante su siguiente reunión familiar. Alina hace unos minutos volvió a humillar a su marido, lanzándole algún tipo de insulto. Banja se rió y Alex solo apretó los puños con ira y resentimiento. Solo Nastia se dio cuenta de esto. En la cocina se volvió hacia el chico con esta oferta. Pero Leza se limitó a sonreír con tristeza. Nastia, me conoces. No aceptaré ayuda de nadie, especialmente de ti. Yo me las arreglaré, no te preocupes. Estas son dificultades temporales. Bueno, ¿por qué no quieres recibir mi ayuda? Preguntó Nastia. Y entonces Leza la miró fijamente a los ojos y quiso decir algo, pero él no dijo nada. Solo le apretó la mano con tanta fuerza que el corazón de Nastia latió más rápido, y luego dijo en voz baja, realmente aprecio nuestra amistad, lo sé y siempre te ayudaré. Pero no recibiré ayuda de usted, me las arreglaré solo. No tengo una situación tan terrible como para buscar ayuda de extraños. Pero no soy una extraña, dijo Nastia, mirando hacia abajo. No eres un extraño para mí, pero no quiero dinero entre nosotros. Yo. Leza quería decir algo más, pero Alina y el chico entraron en silencio a la cocina. Nastia recordó esta conversación ahora. Sabía que si le pedía algo a Leza, él irrumpiría en la mascota y cumpliría su pedido de cualquier manera. Por lo tanto, ella no quería molestarlo con niñedades. Sí, todo está bien, Leza. Solo me preocupa no poder localizar a Banja. Nastia, no te preocupes. Estoy seguro de que todo está bien. Especialmente desde que me llamó hoy. Dijo que nos invitaría a tu casa hoy. ¿No lo sabes? Eso es extraño. Bueno, nos vemos por la noche, Anastasia Sergeyevna. Nos vemos. Nastia apagó su teléfono. Es extraño que Banja no le haya contado nada sobre la velada. Nastia puso en marcha el coche y se fue a casa. Para su sorpresa, Banja ya estaba en casa. ¿Dónde has estado? ¿Por qué tu teléfono está apagado? No pude localizarte, dijo la niña indignada. Pero Banja estaba tranquilo, solo sonrió y dijo, ¿qué pasa? ¿Mi dulce esposa perdió a su exitoso marido? ¿Por qué necesitabas mis dulces? ¿Eres tan mala, Moño? Tengo tanto miedo de ti que estoy muerta de miedo. Nastia estaba enojada con la de su marido. ¿Qué clase de modales, Nastia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mono? Ni siquiera puedes bromear, ¿verdad? Eres raro. No sé por qué mi teléfono estaba apagado. En una reunión, o en una reunión importante, o simplemente dado de alta. ¿Cuál es la diferencia? Está bien, ¿verdad? Ya estoy en casa. ¿Qué pensar sobre algunas pequeñas cosas? ¿Y para informarme de la llegada de invitados, tampoco importa? Banja se emborrachó. ¿Qué invitados? Bueno, Alex y Alina, ¿por qué no me avisasteis que vendrían? Habría llamado al ama de llaves para que lo limpiara, habría llamado a la cocinera y ahora es demasiado tarde para llamar a alguien. Banja volvió a sonreír. ¿O, piensas, qué tipo de invitados son? Es así, amigos, ¿por qué deberíamos jactarnos delante de ellos? No tienen ni la centésima parte de lo que tenemos nosotros. Creo que no tenemos que preocuparnos cuando vengan a nosotros. Pensarán que aquí todo está genial. Pedí comida a domicilio en el restaurante. Iré a darme una ducha, si no vendrán pronto. Los amigos no se han visto en mucho tiempo. Pero la conversación en la mesa no fue muy bien. Escucharon música y hablaron sobre los temas involucrados. Lo extraño es que esta vez Alina no se rió de su marido. Ella no pareció notarlo en absoluto. Y Nastia notó que Dios a la mira a menudo. Lo hizo cuando Nastia no lo miraba. Pero ella sintió su mirada sobre sí misma. Tan pronto como Nastia comenzó a mirar a Alex, inmediatamente bajó la mirada. Había cierta tensión en el aire y Nastia no entendía lo que estaba pasando. Cuando Alina y Alex finalmente se fueron, Nastia suspiró más libremente. Le dijo a su marido, no notaste nada extraño. Iván sorprendentemente arqueó las cejas. ¿Y qué debería haber notado? No entiendo de qué estás hablando. Estás inventando todo tipo de tonterías otra vez. Nastia se quejó y dijo pensativamente, no, no voy a hacer las paces. ¿No notaste que Alina y Liosa se comportaban de manera extraña? Como si nos estuvieran ocultando algo. Y Alina fue muy amable con todos hoy. Por lo general, ella se comporta de manera diferente. Me pareció muy extraño. Y Liosa casi no habló. Normalmente te habla en silencio. No está claro cómo funciona todo. ¿Quizás tengan problemas? No sabes nada de lo que necesito saber. Banja suspiró y cerró los ojos. Nastia vio que empezaba a ponerse nervioso, pero no entendió el motivo. Estás en tu repertorio, Nastia. Siempre piensas algo, pero en realidad no hay nada. No, se comportaron con bastante normalidad. No hablamos tanto como siempre. ¿Qué hay de malo en eso? Primero, hace mucho que no nos vemos. Y segundo, ya es de noche. Todos estábamos cansados después de la jornada laboral. Eres tú quien no se siente cansado porque no trabaja. Y estoy haciendo negocios para nosotros dos. Y Liosa, probablemente, también esté cansada. Por eso guardó silencio. Y Alina simplemente se calmó, probablemente. Si dejaba de cerrar a Liosa, entonces todo estaba arreglado. No, no lo creo. No creo que lo hayan entendido bien. Ni siquiera se miraron. Todo es raro, Banja. Y no puedes convencerme de lo contrario. Algo anda mal aquí. Banja quiso decir algo, pero cambió de opinión. Se irritó, murmuró y se dirigió a su oficina. Nastia se quedó sola en el dormitorio. Pensativa, miró por la ventana y pensó en las cosas extrañas que estaban sucediendo a su alrededor. Ella pensó que se estaba perdiendo algo importante. Pero no podía determinar dónde exactamente. ¿Por qué se preocupó tanto? No encontraba respuestas a sus preguntas y eso la asustaba y preocupaba. La semana siguiente todo estuvo bien. Nastia estaba ocupada con sus propios asuntos. Se suponía que debía irse dos días el fin de semana. Su amiga la invitó a su cumpleaños. Lo celebrarán en forma festiva. Por supuesto, este costoso complejo y parada de descanso no es un buen nombre. Era una parada de descanso muy cara, a la que sólo podían permitirse el lujo de venir personas muy ricas. Pero Irene se casó con un hombre rico. Él cumplió todos sus sobornos. Alquilaron todo el complejo durante dos fines de semana. Este costoso placer costó mucho dinero, pero el marido de Irene no lo compró. Irene los llamó con Banja. Pero mi marido se negó a ir. Nastia, tengo mucho trabajo los fines de semana. No puedo darme el lujo de tomarme un descanso. Deberías irte. Alguien puede llevarte con él para que no te quedes atrapado al volante. Genial. Entonces ni siquiera me preocuparé por ti. Trabajaré. Tengo algunas reuniones programadas para el sábado. El domingo necesito tener un par de reuniones importantes que dependerán del nuevo contrato. Verás, estoy haciendo lo mejor que puedo por nosotros. ¿Podría ser algo más importante que nuestro éxito? Nastia estaba un poco molesta. Pero luego pensó que unos días de separación serían buenos para ellos y para Banja. Se calmó un poco, porque últimamente tiene demasiados pensamientos ansiosos en la cabeza. Necesita descansar y deshacerse de todo lo negativo. Toda la semana Nastia caminó por salones y tiendas. El viernes estaba completamente lista para partir. Los amigos vinieron por ella. Se llevaron a Nastia con sus cosas. Su marido la llevó hasta el coche. Banja, es tan triste que no vayas. ¿Quizás deberías dejar tu negocio? Preguntó Nastia, abrazando a su marido. Pero Banja respondió con firmeza. No, cariño, eso no es posible. Lamento no ir contigo. Nos lo pasaríamos genial, pero tendrás que divertirte por nosotros dos. Llámame cuando vuelvas a casa. Estaré muy aburrido. Besó a Nastia en la mejilla. La chica se fue. Los fines de semana pasaron en un suspiro. Nastia realmente se divirtió tanto que volvió a ponerse de humor. Se convenció a sí misma de que todos los pensamientos perturbadores son sólo fruto de su tormentosa imaginación. ¿Puede sospechar que su marido la engaña si la ama tanto? Después de todo, él hace mucho por ella, trabaja mucho. Incluso se niega a descansar para sólo observar el negocio de la empresa. ¿No es eso una prueba de su amor? Por supuesto que lo es. O a Nastia simplemente necesita hacer algo para que estos pensamientos estúpidos ya no se le metan en la cabeza. Sí, necesita ayudar a su marido para que tenga más tiempo libre. Nastia se lo iba a contar cuando viniera. Llegó el lunes por la mañana. Banja ya no estaba en casa, aunque era bastante temprano. Llamó a su marido, pero Banja sólo dijo brevemente, vuelve más tarde. Hablaremos más tarde. Estoy muy ocupado. Te llamaré yo mismo. Nastia estaba molesta al principio. Esperaba discutir su decisión con su marido por la mañana. Quería hablar sobre su relación, que últimamente se ha vuelto un poco tensa. No hubo cercanía entre ellos durante varios meses. Este problema también la preocupaba mucho. Nastia se dio cuenta de que Banja estaba muy cansada y trabajaba mucho. Se imaginó lo feliz que estaría el de que ella también quisiera trabajar en la empresa. Incluso pensó que irían juntos a la empresa y Banja comenzaría a llevarla a la clase ejecutiva. Ella lo ayudaría, él se cansaría menos y todo volvería a estar bien entre ellos. Pero sus esperanzas no se hicieron realidad. Sin embargo, Nastia inmediatamente obligó a que los pensamientos negativos desaparecieran de su cabeza. Tenía que pensar solo en lo bueno. Nastia sacudió los hombros y sonrió para sí misma. Entonces hablarán por la noche. Ella organizará una cena romántica para su marido. Y ahora ella necesita hacer lo suyo. Después de unas vacaciones tan activas, necesita ponerse en orden y dormir. Nastia abrió el grifo para llenar la bañera. Se metió en el armario para coger una nueva caja de bombas de sal. Al abrir la caja, se quedó helada. La caja estaba abierta, pero Nastia aún no había usado estas bombas. Sin embargo, no había suficiente balón en el área. Ella definitivamente no lo aceptó. Nastia se miró en el espejo. Había una sorpresa escrita en su rostro. ¿Banja realmente se bañó? Pero él nunca usó sus cosas, no tomó nada de lo que había en este gabinete. Ni siquiera se bañó, prefirió lavarse bajo la ducha. Solo podía bañarse con Nastia. Esto sucedía a veces, pero Nastia no estaba en casa. Banja decidió bañarse y usó una bomba de sal. Dudo. Solo si Nastia adelgazara, si se bañara solo, con otra persona, ¿habría realmente alguna mujer aquí? Dios mío, deja que sea solo su imaginación. Pero Nastia se dio cuenta de que no en vano sospechaba desde hacía mucho tiempo que su marido la engañaba. Su intuición le dijo que este es un momento muy importante y que no debe perderse nada importante. Ella debe tener cuidado. Nastia puso la caja con las bombas en su lugar. Comenzó a mirar el contenido de la caja. Es imposible saber si alguien usó sus cosméticos. Ella tiene muchas cosas. Ajá. Y esto es interesante. Cepillos de dientes. La caja con los cepillos de dientes estaba sellada antes. Y ahora está abierto y falta un cepillo. Quizás Banja tomó uno nuevo. Nastia tomó el cepillo de dientes de su marido. Ella lo miró atentamente. No, es viejo. Entonces el cepillo no era para él. Nastia sintió que su corazón comenzaba a latir. Cerró la caja y se miró en el espejo. En blanco, pero decisivo. Bueno, tal vez hay algo más que se está perdiendo. Y Nastia empezó a caminar por la casa, prestando atención a todo tipo de cosas. Abrió el lavavajillas. Había cuatro platos. Cuatro tazas y dos vasos. No habría nada sospechoso si estos vasos estuvieran en su sitio, en el armario, en la caja. Pero los vasos estaban en el lavavajillas. Entonces fueron utilizados. Entonces Banja bebió con alguien. Nastia fue al dormitorio. La cama estaba llena. Tiró las mantas. Cuando se fue, la ropa de cama estaba cubierta de blanco. Y ahora era azul oscuro con un adorno dorado. Nastia fue al lavadero. Abrió el armario donde guardaba el cesto de la ropa sucia. Dentro había ropa de cama blanca. Nastia lo miró durante aproximadamente un minuto, luego lo tomó y se lo llevó a la cara. Ella lo olió. La ropa olía a perfume de mujer. Pero no era su perfume. Era una especie de aroma dulce y afrutado. Nastia no lo usó. Nastia extendió la sábana en el suelo. Lo examinó cuidadosamente, sin saber lo que buscaba. Pero su intuición no la defraudó. Encontró lo que confirmó su suposición. Era una mancha roja brillante. Era una mancha de lápiz labial. No cabía duda. Hasta que Nastia estuvo fuera, otra mujer estuvo presente en la casa. Y se bañó con una bomba de sal. Bebió algo con su marido en vasos caros y durmió con su marido en su cama. Llevaba ropa de cama blanca como la nieve y dejó una marca con su lápiz labial. Aparentemente, era una noche de tormenta en su casa y Nastia estuvo lejos todo este tiempo. Nastia se enojó, aplastó la sábana y la arrojó a la canasta. Cerró de golpe la puerta del armario. Un fuerte golpe la hizo estremecerse. Sus nervios estaban al límite. Nastia volvió a su dormitorio. Se levantó en medio de la habitación, mirando la cama. Dios mío, su marido la está engañando. En su cama. Sobre la cama que ella personalmente eligió en el catálogo y que le hicieron por encargo teniendo en cuenta algunos detalles. Nastia apretó y apretó los puños. Entonces su intuición todavía no la decepcionó. Banja realmente la traicionó. Entonces Nastia miró al suelo cerca de la cama. Su atención atrajo algo. Se inclinó y vio que algo brillaba en el suelo. Ella levantó su hallazgo. Era un pendiente de oro. Era una decoración del amante de Banja. Ella no tenía esos aretes. Nastia la miró atentamente. El cierre es difícil de sujetar. Entonces ella se desnudó. En el momento de la pasión, la mujer que se acostaba con su marido no lo sintió y ni siquiera notó la desaparición. Nastia escondió el pendiente en su bolso. Oh, qué cosa más humilde traerles a tu amante a la casa. ¿Cómo podría? Nastia hizo todo por él. Ella le dio total libertad en los negocios. Ella confiaba en él. Ella lo amaba. Y él la traicionó. Él simplemente la jodió. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo le dirá que lo sabe todo? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Y quién es esta mujer? Nastia quería saber con quién la engañaba. Ella no pensó que se tratara de una prostituta. Cerga está hecho de oro puro. Las mujeres de comportamiento apacible no usarán ropa así cuando acudan a los clientes. Dios mío, qué pesadilla. ¿Podía imaginar que tendría que pasar por una decepción tan terrible? No. Nunca en la vida. Nastia intentó recobrar el sentido, pero no se bañó. Ella acaba de darse una ducha. De pie bajo el agua con los ojos cerrados, trató de alejar los pensamientos sobre lo que podría haber sucedido en esta casa hasta que ella se fue. Era repugnante pensar que cada habitación de esta casa podía ser un lugar para los juegos de su marido y su amante. Podrían estar incluso aquí, en la ducha. A esta perra incluso le vendría bien su toalla. ¡Qué horror! Es simplemente insoportable. Nastia cerró el grifo y saltó de la ducha, sacó una toalla limpia del armario y se dirigió al dormitorio. Paz. Ella dijo, necesita pensar qué hacer a continuación. Por supuesto, quería correr a la empresa para exponer todos los hechos frente a Banja. Y descubra quién es esta mujer que tuvo el coraje de ir a su casa, usar las cosas de Nastia, dormir en su cama y no sólo dormir. Desagradable. Pero Banja puede negarlo todo. Puede pasarle todo al ama de llaves. Por ejemplo, puede decir que fue ella quien se quedó en su casa, porque Banja estaba ocupada y trabajaba en la empresa por la noche. Sí, se le ocurre cualquier cosa. Bueno. Pero si admite su culpa, ¿entonces qué? Puede disculparse, pedir perdón. ¿Perdonarlo? ¿Y cómo podrá creerlo después? Sí, Nastia sospechará de él para siempre. ¿Y quiere saber quién es esta mujer que estuvo aquí? Está bien, lo entiendo. Pero si Banja realmente no la engañó y él tiene alguna explicación para todo esto, y si no fue él, sino su amigo, por ejemplo. Antances Nastia se pondrá como un tonto sospechoso que huele la ropa de cama sucia y escarba en un contenedor de basura. Es una pesadilla. Esta opción la asustó no menos que otras. Nastia le sirvió a Martín y un vaso de agua. Tomó unos orvos para calmarse. Necesita pensarlo bien. Después de unos minutos se calmó y tomó una decisión. Esperará la llegada de su marido. Ella observará su comportamiento. Intentará sacarle algunos detalles de cómo pasó el fin de semana. Quizás se regale algo. Así lo hará. Nastia se acostó, pero no pudo conciliar el sueño. Ella siempre estaba ocupada con su trabajo, tratando de no emocionarse demasiado. Pero a ella no le fue bien. Por la noche, Banja llegó a casa. Estaba de muy buen humor. Besó a Nastia y empezó a desvestirse. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Descansaste bien? Probablemente Irina tuvo una gran fiesta, dijo Banja. Sí, fue divertido. Sí, fue divertido. ¿A todos les gustó? Yo también. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Conseguiste hacer todo el trabajo? Espero que hayas descansado un poco. Intentó preguntar sin ser persistente, para que no pareciera sospechoso. Sí, lo logré, gracias a Dios. Sabes, el sábado incluso tuve que llamar a un asistente a casa. Conducíamos a medianoche con documentos. Es bueno que haya descubierto cómo abrir una botella de vino. Fue más rápido. Y Banja se rió. Nastia suspiró aliviada. Entonces su asistente estaba con él. Y fue por el que Banja se quitó las gafas. Pero inmediatamente se acordó del pendiente. Bien. ¿Y cómo explicar esto? Vino solo. La secretaria no se dejó llevar con él. Creo que las cosas habrían ido aún más rápido con ella. Habló tanto como pudo, más distante. No, ¿por qué molestarla por la noche? Nosotros mismos hicimos un buen trabajo. Está bien, iré a la oficina y tú descansas. Banja la golpeó en la frente y salió del dormitorio. Y Nastia está sentada en la cama y refunfuñando. No, algo no está bien aquí. Asistente, sesiones nocturnas con él. Y el pendiente es una prueba clara. Necesitamos descubrir todo de manera diferente. No recibirá nada de su marido. Necesitamos de alguna manera hacer que su marido traiga un amante aquí, si es que existe tal cosa. Y Nastia sabía cómo hacerlo. Tenemos que volver a pasar el fin de semana, pero de forma efectiva. Es decir, que se irá, pero se quedará en casa. Sí, ella hará eso. Toda la semana Nastia cuidó a su marido, pero no reveló nada sospechoso. Se comportó como de costumbre. Sólo que no volvió a haber cercanía entre ellos, aunque Nastia le insinuó esto varias veces. Banja acababa de sentirse cansada y cargada de trabajo en el trabajo, y no pasó nada. Y no parecía cansado en absoluto. Al contrario, estaba enérgico y de buen humor. Todo esto parecía demasiado sospechoso. Nastia esperó hasta el viernes. A mediodía llamó a Banja. Querida, necesito seguir con mis asuntos. Ya estoy haciendo la maleta. Pedí un billete de avión. Estaré allí el domingo. Banja le deseó buena suerte, incluso sin preguntarle qué estaba haciendo. Su voz era muy alegre. Nastia hizo su maleta y la escondió en su armario. Dejó algunas cosas en el dormitorio para que se viera que estaba haciendo las maletas. Y arrojó una toalla mojada sobre la cama. Nastia miró debajo de la cama y luego se metió debajo de ella. Genial, hay suficiente espacio aquí. Solo queda esperar que todo salga como ella había planeado. Nastia puso el teléfono en modo silencioso. Se sentó junto a la ventana para no dejar pasar el coche de su marido. Esperaba que él volviera a casa no solo. Luego descubriría la personalidad de la mujer amante de su marido. Si él la trae, Nastia se levantará de la cama y le tirará del pelo. Nastia estuvo sentada junto a la ventana durante unas tres horas. Ya había empezado a pensar que toda su idea era tan estúpida. ¿Qué pasa si su marido llega solo a casa? ¿Qué espera ella si lleva a cabo este plan? ¿Estará acostada debajo de la cama toda la noche? ¿O dirá sorpresa? Se dio cuenta de que su plan era simplemente una estupidez. Y ella parece estúpida. Y toda su vida es tan estúpida porque solo está ocupada sospechando de algo de su marido. Nastia simplemente iba a llamar a Banja para decirle que el viaje fue cancelado cuando vio su auto. Banja volvió a casa. A través de los barrotes de la valla, vio que no estaba solo. Alguien estaba sentado a su lado. Los vídeos polarizados no le permitieron ver a la persona en el baño. Pero Nastia necesitaba que entraran a la casa. Corrió al dormitorio para esconderse debajo de la cama. Debajo de la cama comprobó que su teléfono estuviera en modo silencioso. También necesitaba dormir de una manera estúpida como un vibrófono o una melodía que suena en el momento más inoportuno. Estaba acostada debajo de la cama, sintiéndose estúpida. Su corazón latía tan rápido, como si estuviera a punto de salirse de su pecho. Nastia parecía haber escuchado los latidos del corazón en toda la casa. Cerró los ojos y trató de calmarse. Todo estará bien. Ella pasará desapercibida. Unos minutos más tarde se escuchó la voz de su marido. Estaba hablando con alguien. Un minuto después, Nastia escuchó la risa de una mujer. Sí. Vino con una mujer. Bueno, su plan resultó no ser tan malo en absoluto. Ella logró su objetivo. Sólo queda esperar a que lleguen al dormitorio. Y luego Nastia les organizará un concierto que no les parecerá pequeño. Las voces se acercaron. Nastia, ocultando el aliento, esperaba el momento adecuado. El corazón latía tranquilamente. Nastia logró su objetivo e inmediatamente se calmó. Y entonces escuchó una voz justo en el dormitorio. Bueno, cerdo, tiraste todo y te fuiste. Por supuesto, tienes un ama de llaves. No puedes poner las cosas en su lugar en absoluto. La criada vendrá y limpiará todo. Lo limpio todo yo mismo, aunque ya lo tengo muy frío. Y, en general, si tuviera una casa así, tendría un ama de llaves viviendo aquí todo el tiempo. Y quítame de mí. La voz femenina de Nastia le pareció tan familiar que dejó de respirar por un momento. ¿Quién podría ser? ¿Alguien de la empresa o alguien de sus conocidos? Vamos, lo leerás. No prestes atención a las cosas. Normalmente no tiras sus cosas. A ella le gusta el orden. Al parecer tenía prisa. El viaje es importante. ¿Qué cosas importantes podría tener? Ir a ver a otra persona por su cumpleaños, probablemente. Iván ya se rió. La mujer también se rió. Y luego Nastia, como con un mazo, recibió un golpe en la cabeza. Ella reconoció esta voz. Es Salina, la esposa de Eliosa. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Esto no puede ser. Ella es la esposa de su mejor amigo. ¿Cómo pudo hacerles esto? ¿Cómo podría traicionar no sólo a su esposa? ¿Pero qué pasa con su mejor amiga? Nastia quería saltar de la cama de inmediato para armar un escándalo, curarlos de sus mentiras, descubrir por qué lo hicieron. Pero entonces ella tenía un plan diferente. No, ella no debería entregarse. Debería escuchar lo que dirán. Quizás eso no sea todo lo que necesita saber. Nastia cerró los ojos y se apoyó en el suelo. Se metió en una situación terrible. El destino le deparó una sorpresa desagradable en forma de traición a su marido. Pero emociones aún más desagradables fueron causadas por el hecho de que el marido de Nastia la engañó con Alina. Vanetschka, sé que estás haciendo esto, pero te lo preguntaré una vez más. ¿Cuándo vas a terminar todo esto? ¿Qué vas a hacer con Nastia? ¿Ya tienes un plan? ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar? Dijo Alina con voz exigente y melancólica. Se escuchó como Vanja besaba a Alina, y luego dijo, mi belleza, pero te lo he dicho tantas veces para que no te preocupes, lo haré todo bien. Alina se atragantó con la lengua y no estuvo feliz de responder. Todas tus promesas son ciertamente buenas y agradables, pero necesito hechos, Vanetschka, hechos. ¿Qué estás haciendo exactamente para deshacerte de ella? He estado esperando durante tanto tiempo. Quiero ser el anfitrión, no el invitado, cuando mi esposa esté en la puerta. Alina, amor mío, nos encontramos a menudo en el hotel. ¿No crees que eso no es suficiente para ti en este momento? No puedo simplemente echarla de la casa. Es su casa por ahora, ¿sabes? Así que asegúrate de que sea tuyo. Sé que puedes hacerlo. Este pequeño tonto te confía todos sus asuntos. ¿No puedes deshacerte de ella más rápido? Alina respondió enojada a Vanja. Hago todo por esto, créeme. Y no pienses en mí como en un niño. No me gusta. Nunca te mentí. Y si dijera que todo se solucionaría pronto, entonces todo se solucionaría. Solo tienes que esperar y no cortarme cada vez que nos vemos. Estaba claro que Vanja estaba enfadada. Y Alina inmediatamente comenzó a disculparse. Pero Vanetschka, querida, no te enfades conmigo. No solo estoy preocupado por nosotros, ¿sabes? Entiendes que ahora debo pensar no solo en mí, sino también en el niño. No quieres que lo pierda, ¿verdad? No quieres que me ponga nervioso. De todas estas preocupaciones, tengo calambres en el estómago. Y tengo miedo de que tal vez vomites. No voy a seguir adelante con esto. Tengo muchas ganas de tener un bebé tuyo. Tú lo sabes. Te quiero mucho, querida. Tu dulce te quiere mucho. Por eso quiero vivir aquí contigo, estar siempre cerca de ti. Quiero que nuestro bebé nazca en una familia de pleno derecho. Y esto solo será posible si te deshaces de Nastia. Si nada cambia, ¿qué pasará con nuestro bebé? Dime, ¿crecerá sin padre? ¿Y todos lo llamarán bastardo? Vanetschka, por favor entiéndeme. Solo estoy preocupada por nuestro hijo. Dile que no te sientes ofendido por mí. Díselo, cariño. Dile a tu panecillo que no te sientes ofendido. Nastia estaba temblando. Todo su cuerpo estaba cubierto de piel de gallina. ¿Qué está sucediendo? Esta criatura está embarazada. ¿Pero de quién es este hijo? ¿Este niño es de liosa? Nastia estaba segura de que este niño no era de su marido. ¿Entonces Alina está tratando de convencerlo como si fuera suyo? Eso es un bastardo. Ella simplemente los está manipulando. Y Vanja, ¡qué bastardo! Se acuesta con esta perra, engañando a liosa y Nastia. Y también he pensado en algo malo. ¿Qué significa que quiere deshacerse de ella? ¿Cómo deshacerse de ella? ¿No matarla? ¿Y cómo puede expulsar a su mujer de su propia casa? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuándo podría Vanja cambiar así? ¿O siempre fue así, pero Nastia no se dio cuenta? ¡Qué terrible! ¿Cómo podía estar en una situación tan terrible? Se casó con un monstruo. Nastia empezó a temer por su vida. Estos dos hablaron de Nastia como si fuera una especie de insecto desagradable que debía ser eliminado. ¿Estás seguro de que soy el padre del niño? Preguntó Vanja. Alina volvió a empezar a leer con su voz aceitosa. Por supuesto, cariño, ¿por qué dudas de mí? Esta es tu Nastia, la indecorosa, no quiere darte a luz. Y te amo tanto que no necesito pedírtelo durante mucho tiempo. Ella no es mi indecorosa y el hecho de que no quiera dar a luz es cierto. Incluso lo examinamos de alguna manera, pero Nastia no quiso ir más lejos. Aquí terminó todo. ¿Ella no quería? Nastia casi vomita. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Vanja dice esas cosas? Sí, fue ella quien lo arrastró al médico. Nunca se enojó con el deseo de tener hijos. Tiene una carrera en primer plano. Nastia ya no podía escuchar a estos dos tramposos. Y ella sabía qué hacer a continuación. Mientras estos dos hablaban de algo propio, Nastia desbloqueó su teléfono, que tenía en la mano todo este tiempo. Después de pensar unos segundos, rápidamente le escribió un mensaje a su marido y luego se lo envió a Vanja. Al cabo de un momento sonó el teléfono de su marido. ¿Qué es tan importante allí? Alina preguntó cuando vio que Vanja se estaba emborrachando. ¿Importante? Muy importante. Todo está cancelado. No pasarás la noche aquí hoy. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa? Nastia no se fue volando. El vuelo fue cancelado y ella se va a casa. Estará en casa en una hora, así que lo terminaremos rápidamente desde aquí. Vamos, vamos, no olvides tus cosas. ¿No encontraste mi arete? Preguntó Alina. No, no está aquí. Entonces no lo perdiste aquí. Si Nastia lo hubiera encontrado, ya habría tenido un escándalo. Si hubiera estado en silencio, no habría encontrado el pendiente. Se te cayó en otro lugar. Se fueron. La puerta del auto se cerró y se fueron. Nastia se quedó debajo de la cama unos minutos más y luego salió. Se sentó en su cama y pensó. Bueno, ahora ella necesita preocuparse por su propia vida. No se sabe qué pensaron estos dos, pero claramente nada bueno. La frase, deshazte de él, suena muy prometedora. Quizás haya muchas opciones aquí. Nastia ni siquiera quería pensar cuál de ellos era el peor. ¿Qué debería hacer ella ahora? No tiene a nadie más que a su marido. Pensó que estaba bajo protección, pero resulta que corre un peligro aún mayor de casarse. ¿Cómo puede encontrar una salida a esta situación? ¿Y quién puede darle un consejo práctico? Nadie. Ningún padre. Sin familiares. No acudirás a tus amigos con tal problema. Nadie lo creerá. O la considerarán loca. Papi, te extraño mucho. Quería ser mejor, pero resultó que ahora me siento tan impotente y solo. ¿Qué debo hacer, papá? Ayúdame, por favor. Susurró Nastia, juntando las manos con voz suplicante. Y entonces escuchó un sonido agudo. Estaba asustada, pensó que Van ya había regresado, pero todo estaba en silencio. No hubo más sonidos. Y Nastia salió lentamente al pasillo. Ella inmediatamente entendió el motivo del sonido. Había una foto de ella en el marco de la pared. Ahora ella estaba tirada en el suelo. Al parecer, el marco se desprendió de la pared. Nastia levantó el marco. Era una foto de su padre con un amigo. Su mejor amigo, el tío Misa. Siempre ayudó a su padre. Y papá estaba dispuesto a cualquier cosa por él. Nastia amaba al tío Misa, como ella lo llamaba. Aunque era una persona muy respetable en la ciudad y muy rica. Trataba a Nastia como a su propia hija. No tuvo hijos. Mikhail Aleksandrovich quedó asombrado por todas las mujeres. Cualquier mujer estaba dispuesta a dejarlo todo por él. Pero sólo amaba a una mujer, su primera esposa. Después de su muerte, a consecuencia de un desafortunado accidente, nunca volvió a casarse. Y entonces Nastia se sorprendió. Por supuesto, tío Misa, aquí está a quien necesito. Gracias papi. Me ayudas y desde ahí. Nastia besó la foto en el marco y la volvió a colgar en la pared. Por supuesto, el tío Misa la ayudará. Los últimos años antes de su muerte, el padre de Nastia y Mikhail Aleksandrovich se reunían a menudo en la mesa del fondo, pero siempre se felicitaban mutuamente en todas las fiestas. Y todos sabían que si fuera necesario, siempre se ayudarían unos a otros. Unos días antes de morir, le dijo el padre. Hija, si me pasa algo, no podré protegerte si me necesitas. Pero sé que hay una persona que lo hará por mí. Si necesita ayuda, comuníquese con el tío Misa. Él no te rechazará. Me lo prometió. Y me prometes que te dirigirás a él. Bueno. Entonces Nastia prometió, sin prestar mucha atención a las palabras de papá. Incluso guardó un papel con su número de teléfono. Nastia corrió hacia su mesa. ¿Dónde está este trozo de papel? ¿Realmente lo tiró a la basura? Cinco minutos después, sus búsquedas fueron un éxito. Sí, aquí está. Nastia cogió el número con manos temblorosas y presionó el botón de llamada. Déjale que lo recoja, por favor. Después de un rato, escuchó una voz familiar. Sí, ¿quién habla? Tío Misa, soy yo, Nastia. Hubo silencio. Debes haber cometido un error con el número. Nastia rápidamente, hasta que apagó el teléfono, dijo algo sobre el toratorio. Tío Misa, ella es Nastia Kolesnikova. ¿Te acuerdas de mí, no? Papá me dio tu número de teléfono antes de morir. Dijo que podía comunicarme con usted si necesitaba ayuda. ¿Nastia? Nastia, ¿eres tú? Dios mío, me alegro mucho de escucharte. Es tan bueno que hayas llamado. ¿Te pasó algo? ¿Necesitas ayuda? Dímelo ahora. Y entonces Nastia lloró. Se sentía como una niña pequeña e indefensa. Papá siempre la protegió, la cuidó. Sólo ahora se dio cuenta de que con su muerte lo había perdido absolutamente todo. Se casó, pero no se sintió segura en todo este tiempo. El marido no le dio el sentimiento de protección que le dio su padre. Al escuchar la voz del mejor amigo de su padre, se dio cuenta de lo sola que se siente en este mundo. Nastia, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Debería enviarte un coche? No te quedes callado. ¿Por qué lloras? Tío Misa, necesito tu ayuda. Pero esta no es una conversación telefónica. Necesito verte. Te lo contaré todo. Lo siento, no tengo a nadie más a quien recurrir. No confío en nadie. No sé qué hacer. Entonces, te enviaré un auto ahora. Digo la dirección. Entonces escribí todo. No te preocupes, allí estaré. Simplemente no llores, querida, o tu corazón se cubrirá de sangre. Nos vemos pronto. Te estoy esperando. Nastia apagó su teléfono. Se volvió un poco más fácil para ella. La voz suave y cariñosa del tío Misa le infundió confianza en que todo estará bien. Él la ayudará. Ella ya no está sola. Una hora más tarde ya estaba en casa del tío Misa. El conductor se dirigió cortésmente a él en nombre de la familia cuando lo llamó. Mikaela Aleksandrovich, tengo una chica en mi coche. Todo está bien. Lo estaremos pronto. Sí, estoy mirando, no te preocupes. Cuando Nastia vio a Mikaela Aleksandrovich, empezó a llorar de nuevo. Él estiró sus brazos como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo un encuentro con ella. Nastia, querida, hace mucho que no te veo. Eres tan hermoso. ¿Pero por qué mi belleza es tan infeliz? ¿Qué pasó, cariño? ¿Qué problema tuviste? Cuéntame, intentaré ayudarte. Nastia lo abrazó y cerró los ojos. Incluso recordó el olor de su colonia. Toda su vida, el tío Misa usó un solo aroma. El que le gustaba a su difunta esposa. Oh, tío Misa, me metí en una situación tan extraña y terrible. Esto concierne a mi marido. No sé ni por dónde empezar. Mikaela Aleksandrovich la llevó a su oficina. Su asistente estaba sentado en la oficina. Rápidamente se levantó de la silla cuando aparecieron por las puertas. Mikaela Aleksandrovich estuvo todo el día cabeceando. Sí, Eleonora, puedes irte a casa. Pero por favor tráiganos café y dulces. La chica asintió y salió. Rápidamente de la oficina. Mikaela Aleksandrovich puso a Nastia en un sillón cómodo y se sentó en el sofá frente a ella. Bueno, dime, simplemente tómate en tus manos. Estoy a tu lado, nada te amenaza. Y Nastia empezó a contarlo. Cinco minutos más tarde, entró Eleonora. Puso una mesa de diario boca arriba y luego se alejó en silencio, cerrando herméticamente la puerta detrás de ella. Nastia continuó su historia. Ella no ocultó ni un solo detalle. Cuando comenzó a contar los acontecimientos recientes, se le puso la piel de gallina nuevamente. Cuando habló de cómo su marido le aseguró a su amante que pronto se besaría de Nastia, las lágrimas volvieron a aparecer en sus ojos. Terminó el relato, respiró hondo y miró a Mikaela Aleksandrovich a los ojos. El hombre estaba muy serio. Se cruzó de brazos sobre el pecho y frunció el ceño. Su mirada decía que tenía un plan en la cabeza. Pero el hombre no se apresuró a expresarlo. Después de un rato, suspiró y dijo. Sí, Tuvanechka sigue siendo una fruta. Aún no lo he visto, pero ya tengo una idea de su esencia. He visto suficientes de estos en mi vida para poder distinguirlos de la gente decente. Debo decir que su marido se ha esforzado mucho. Con una esposa como tú, que le permite hacer todo en el mundo, llegaría lejos. Solo si fuera humano. Sí, le encantaría. Y este tipo podrido pensó en ofenderte. Lo entiendo todo, Nastia. Y quiero decir que me interesaste. Hace mucho tiempo que no participo en este tipo de entrevistas. Sabes, a lo largo de los años logré rodearme solo de aquellas personas que merecen mi confianza. Pero no siempre fue así. Ahora estoy seguro de que no tengo nada que temer. Pero antes tenía que velar por todos. Yo te ayudaré. Descubriré qué está haciendo su marido, que está pensando. No tengas miedo, estás bajo supervisión confiable. Nastia sonrió. ¿Verdad, tío Misa? ¿Me ayudarás? ¿Me protegerás? Mijaíl Aleksandrovich sonrió. Por supuesto, cariño. ¿Puede ser de otra manera? Eres como mi propia hija para mí. No tengas miedo. Todo te irá bien. No dejaré que te lastimes. Te asignaré guardaespaldas que te vigilarán todo el día. No te pasará nada. Y en el menor tiempo sabré todo sobre su marido. Y ahora vete a casa y descansa. No creo que su marido decida hacer algo hoy. Y cuando esté listo, lo sabré todo. Nastia se despidió del tío Misa, lo abrazó fuertemente y se fue a casa. Banja aún no estaba en casa. Al parecer, fueron al hotel con Elina. Nastia decidió que necesitaba reunirse con Alexei y contarle todo. Él también merece saber la verdad. Ella le escribió un mensaje pidiendo una reunión. Él respondió inmediatamente, pidiendo un lugar. Después de pensar un poco. Nastia le escribió que deberían encontrarse en el parque donde les gustaba caminar cuando se encontraban. Liosa estuvo de acuerdo. Nastia sonrió al recordar sus paseos. ¿Qué momento tan maravilloso fue? Sin preocupaciones, sin problemas. Todas las personas parecían amables y receptivas. Nastia pensó que lamentaba mucho que no fuera Liosa quien hiciera su primera oferta. Entonces ella no se habría metido en tal situación. Por alguna razón, estaba segura de que Alex la trataría de manera completamente diferente, no como Banja. ¿Por qué se casó entonces con Iván? ¿Es sólo porque él le hizo una propuesta primero? ¿O hubo otra razón? ¿Quizás amaba a Alex y tenía miedo de estos sentimientos? ¿O algo más? Nastia no sabía las respuestas a todas las preguntas. Una hora más tarde ya estaba en el parque, Alex aún no había llegado. Nastia llegó temprano, pero hoy no podía estar en casa. Era demasiado difícil percibir que su hogar, su fortaleza, era un nido de amor para Banja y Alina. Pronto llegó Liosa. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de urgencia es esta? No podíamos hablar por teléfono. ¿Me estás asustando? ¿Qué tipo de secreto tienes? Nastia abrazó a Liosa, lo besó y luego se sentaron en el banco. ¿Por qué no puedo estar seguro de nada? Hoy aprendí que el cabello todavía se me mueve en la cabeza. Liosa se cansó. ¿Por qué necesitas hablar conmigo? No entiendo nada. Nastia miró a Liosa a los ojos. No sólo vio preocupación, sino también algo que la asustó un poco. Había pasión. Ella inmediatamente miró hacia abajo y dijo. Porque no sólo me concierne a mí, sino también a ti. Liosa guardó silencio. Nastia también guardó silencio. Fue largo. Y Nastia miró al chico. Estaba observando a la pareja enamorada. La chica miró a su amante a los ojos y el chico la besó en los labios, en la nariz y en la mejilla. Estaba segura de que era feliz, pero en realidad le faltaba algo. Banja era un buen marido hasta hoy, pero soñaba con un marido mejor. Le faltaba calidez y cuidado. Sincero cariño que tuvo su padre. Banja se preocupaba por ella, pero su preocupación sólo se demostró en el hecho de que tomó la empresa en sus propias manos. Siguió diciéndole a Nastia que sólo quería el bien para ella. Y para ello necesitaba dedicarse a sus negocios para multiplicar su bienestar. Pero ahora Nastia no estaba segura de que Banja fuera sincera. ¿Y qué descubriste? Rompió el silencio de Leza cuando se dio cuenta de que ella no iniciaría la conversación. Nastia se emocionó y se agachó. Se despertó de los conmovedores recuerdos. Se apretó las manos entre las rodillas y dijo, Banja me está engañando. Ah, ¿de verdad? Lamento que te haya decepcionado. Lo siento mucho. Nastia lo miró. Eso no es todo. Me está engañando con tu esposa. Oh, eso es, ya no sé qué decir. ¿Estás seguro de eso? Su voz tranquila sorprendió a Nastia. Estaba confundida porque él reaccionó con tanta calma. Liosa, los vi juntos. Estamos en casa. Los golpeé en la escena del crimen. No puede haber ninguna duda. Sospeché. Entonces me escondí debajo de la cama y dije que me había ido. Y la trajo a casa. Liosa, estoy en shock. Liosa suspiró y se frotó los ojos. Cuando volvió a mirar a Nastia, le pareció que había envejecido durante varios años. Sospeché que Alina me estaba mintiendo, pero no había pruebas. Bueno, no puedo decir que esté en shock. Pero la noticia no es nada agradable, claro. Mi mejor amiga, mi esposa. Liosa, Alina está embarazada. Vaya, seguro que es un shock para mí. Ni siquiera sé qué decir. Supongo que debería felicitar a mi mejor amigo, ¿no crees? Y Liosa sonrió amargamente. Nastia tomó a Liosa de la mano. Este niño no es de Banja. Él es tuyo. Y no sé por qué Alina afirma que este niño es de mi marido. Bueno, probablemente afirma eso porque en realidad él es de Banja. Nastia negó con la cabeza. No, definitivamente no es de Banja. No se lo dije a nadie, pero... Banja no puede tener hijos. Es cierto. Nastia y Banja intentaron tener un bebé durante mucho tiempo. A Banja no le importaba, pero Nastia realmente quería tener hijos. Cuando no pudieron hacer nada durante mucho tiempo, ella se puso nerviosa. Por voluntad de Nastia, ambos hicieron sus pruebas desde el principio. Hicieron todas las pruebas posibles, pasaron todas las pruebas necesarias. Cuando fue necesario buscar resultados, Banja se fue de viaje de negocios. Nastia fue sola a la clínica. Ella obtuvo los resultados. No fueron muy reconfortantes. Nastia estaba bien de salud. Pero Banja tuvo problemas. Había muchos términos que ella ni siquiera conocía. El terapeuta reproductivo le explicó que Banja nunca podrá ser padre. Nastia estaba en completo shock. Ella nunca podrá quedar embarazada de su marido. Y no se puede cambiar nada. Si quieren tener hijos, solo hay una salida. Material donado. Pero para Nastia esto era inaceptable. Quería un hijo de Banja. Cuando Banja llegó de un viaje de negocios, ni siquiera le preguntó a su esposa. Simplemente olvidó que se suponía que debían recibir los resultados de las pruebas. Y Nastia no pudo decirle que Banja estaba embarazada. Ella ya no le hablaba de niños. Y Banja tampoco planteó este tema. Nastia llevaba este secreto en su corazón. Y recién ahora se lo contó a su mejor amiga. Ahora Leza sabe la verdad. Ahora ambos saben que el niño que lleva a Lina no es de Banja. Leza escuchó en silencio a Nastia. Cuando ella guardó silencio, él suspiró. Leza, entiendes que este es tu hijo. ¿Por qué estás tan tranquilo? Necesitas hacer algo. No puedes dejarlo todo así, dijo Nastia, mirando a su amiga casi tranquila. Para su sorpresa, Alex se mostró indiferente. Tomó a Nastia de la mano. Nastia, entiendo que estés en SOC, pero eso no es todo. Diré algo ahora que agregará aún más dramatismo a esta situación. Estoy seguro de que no soy el padre de este niño. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué? ¿Tú tampoco puedes tener hijos? Por primera vez en todo el tiempo que pasaron en el parque, Leza se rió sinceramente. Y Nastia volvió a ver a ese chico alegre y alegre que solía cuidarla y lograr su puesto. No, Nastia, estoy bien con esto. Lo sé con certeza. Hubo un momento en mi vida en el que cometimos un error con una chica. No voy a mentir, éramos demasiado jóvenes para tener hijos. Y no planeaba casarme entonces. Por lo tanto, estoy seguro de que no se puede dudar de mi capacidad para convertirme en padre. Pero las circunstancias de hoy. Verás, no puedo ser el padre del hijo de Alina porque hace unos cuatro meses que no estoy con ella. Y dormimos en habitaciones diferentes durante dos meses. Ella la llamaba falta de sueño. Ella dice que no puede dormir conmigo porque estoy en su camino. Entonces alguien más está involucrado. ¿Entonces mi querida e invisible esposa se acuesta con otra persona? Sí, ni siquiera sé qué decir. Nastia abrió la boca en estado de shock. Ella definitivamente no esperaba esto. Alex y Alina también tuvieron problemas durante mucho tiempo. ¿Y si no contó nada al respecto? Probablemente cada familia tenga sus propios secretos. Y nadie se quita el argumento de la boca. ¿Por qué estás tan tranquilo al respecto? ¿Cómo lo haces? ¿No amas a tu esposa? Alex miró a Nastia. Y luego empezó a observar a la pareja de ancianos que tenía dificultades para caminar por el parque. Al cabo de un minuto respondió, ya amé a una chica una vez. Ella eligió a otro, no a mí. Puedo decir que me gustaba a Alina, pero nunca había experimentado tanto amor como el de esa chica. Supongo que solo la amaba a ella. Y Alina es solo una etapa más de mi vida, que, según tengo entendido, ahora está terminando. La boca de Nastia está seca. ¿Habla de ella? ¿Se refiere a Nastia? Tenía miedo de preguntarle algo porque tenía miedo de descubrir la verdad. Si Alexei no se lo contó directamente, tal vez esté hablando de otra chica. ¿Cómo sabes eso? ¿Y esta chica? ¿Qué le pasa? ¿Sabes sobre su destino? ¿No te amaba a ella? Me pareció que ella me amaba, pero debía haberme equivocado. Así que no la molesté. Esperaba que ella fuera feliz. Fue muy importante para mí. Para hacerla feliz. Pero todavía pienso en ella y está fuera de mi control. Nastia palideció. ¿Está feliz? Preguntó en voz baja. Liosa también respondió en voz baja. Eso pensé, pero no es cierto. Nadie la hizo feliz. Y lamento mucho que haya sucedido. Si lo supiera, nunca se la daría a nadie más. Pero fui un tonto. ¿Pero qué puedo decir ahora? Me gustaría salvarla de la decepción, pero es imposible. Hemos pasado por esta amarga experiencia. Probablemente para algo lo necesitábamos. Ambos guardaron silencio. No se miraron, pero Nastia sintió que el líquido salía de Liosa. Se dio cuenta de que estaba hablando de ella. Ella era la chica que amaba en aquel entonces. Y casi le confesó sus sentimientos, por no mencionarlos directamente. Él le dio la oportunidad de tomar una decisión ahora. Entonces no tuvo elección. Vanja le hizo una propuesta y ella estuvo de acuerdo. Y ahora Liosa casi le confiesa sus sentimientos y nuevamente debe tomar una decisión. Solo ella debe estar segura de que está hablando de ella. Nastia se armó de valor y preguntó. Esa chica soy yo, ¿verdad? Liosa la miró atentamente y le apretó la mano. Sí, claro. Nastia suspiró. ¿Cuánto ha estado sobre ella por última vez? Y hoy él acaba de poner su vida patas arriba. ¿Cómo digerir todo esto? La traición de su marido, sus insidiosos planes sobre ella, la confesión de Liosa. ¿Qué debo hacer con ella ahora? Nastia negó con la cabeza. No sé qué decir. Vine a contarles lo que descubrí y además recibí una nueva tanda de noticias inesperadas. Liosa siempre ha sido una buena amiga para mí. Me parece que ni siquiera Vanja te trata como yo. Pero nunca supe que me tratabas así. Cuando nos conocimos, no me dijiste nada. Nunca me dejaste saber que hablabas en serio conmigo. Si lo supiera. Pensé que era un hobby más que no te debe nada. Liosa también negó con la cabeza. No, no eras otro hobby. Lamento no haberte dicho claramente. Fui estúpido y obstinado. Pensé que ya lo habías entendido. Lo siento, este error mío no nos dio la oportunidad de estar juntos. No pensé que volvería. Sí, Nastia recibió suficientes noticias hoy. También le dijo a Alex que Vanja y Alina quieren deshacerse de ella de alguna manera. Esta noticia realmente enojó a Alex. Estaba realmente enojado. Nastia le dijo que iría con un amigo de su padre. Mikhail Aleksandrovich prometió solucionar la situación y ayudarla. Pidió no hacer nada. Dijo que debería esperar noticias suyas. Pero Alex estaba muy preocupado. ¿Estás seguro de que es seguro? Tengo miedo de que te pueda pasar algo. No sobreviviré, Nastia. ¿Quizás sea mejor llamar a la policía? Liosa, no me hagas reír. ¿Qué les diré? ¿Qué escuché una conversación, Liosa, debajo de la cama? No puedo probar nada. No, esperaré hasta que me llame el tío Misa. No creo que Vanja planee eliminarme en el sentido literal de la palabra. Sobreviviré al resto. Liosa volvió a tomar a la muchacha de la mano. Nastia, llámame si sospechas algo. Siempre estaré atento. Simplemente no voy a decir nada sobre los siervos para no asustarlos. Pero la vigilaré. Y quiero que tengas cuidado. Eres muy querido para mí, ¿sabes? Nastia le acarició la mejilla, sonrió con tristeza y susurró. ¡Qué estúpido fui! Elegí a la persona equivocada. ¡Qué ironía! Ahora esta persona me ayuda, aunque debe odiarme. Sabes, me gustaría esperar que todo pueda ser diferente. Soy ingenuo, ¿verdad? Liosa meneó la cabeza. No, no eres ingenuo. Solo quieres ser feliz. Realmente espero que cuando lidiemos con todos estos sinvergüenzas en nuestras vidas, todavía podamos hablar con ustedes sobre las cosas más importantes. Nastia y Liosa se separaron y acordaron que se mantendrían informados de todo lo que estaba sucediendo. Nastia regresó a su casa, donde conoció a Vanja. Se comportó como de costumbre. Si Nastia no hubiera sabido que Alina era su amante, no se habría dado cuenta de que él había cambiado. Nastia lo vio desde el otro lado. Y ahora estaba asombrada de cómo podía casarse con una persona tan fría y calculadora. Su amor por él desapareció de repente. O tal vez ella no existía en absoluto. Quizás simplemente se estaba obligando a amarlo todo este tiempo porque tenía miedo de estar sola. Todo es posible. Después de la muerte de su padre, se encontraba en un estado inadecuado. Unos días después, Nastia llamó a Mikhail Aleksandrovich. Dijo que le enviaría un coche. Nastia se dio cuenta de que el tío Misa tenía noticias importantes. Porque su voz era muy nerviosa y seria. Cuando conoció a Mikhail Aleksandrovich, escuchó noticias muy desagradables. —Nastia, tengo que decirte que tu marido resultó tener menos personal de lo que pensaba. —No te preocupes, todo está bajo control. Nastia palideció y se agarró el corazón. —¿Qué? ¿Quiere matarme? Mikhail Aleksandrovich se apresuró a calmar a la niña. —No, no, ¿de qué estás hablando? —Gracias a Dios, no existe tal cosa. —Pero si hizo algo así, creo que también es capaz de algo tan terrible. —Nastia, te robó. —Todo este tiempo que estás casado, él roba dinero. —Tiene muchas cuentas donde almacena todo. —Y creo que dentro de poco su empresa irá a la quiebra. —Y os quedaréis sin medios para existir. —Creo que así es como planeo deshacerse de ti, sacarte todo el dinero y luego simplemente divorciarse y echarte como algo inútil. —Nastia se sorprendió y no supo qué decir. —Dios mío, ¿cómo podría? —Confié en él, confié en él completamente. —¡Qué horror! —¿Qué tengo que hacer? Mikhail Aleksandrovich le sonrió amablemente y le dio una palmada en el hombro. —Ya sabes, es muy astuto. —Pero soy más astuto. —Tengo pruebas de su fraude. —Simplemente no preguntes cómo logré conseguirlos. —Tengo mis propios canales. —Hay personas comprobadas que son mis deudores. —Y me han dado varios servicios. —Tengo en mis manos muchos papeles que prueban la culpabilidad de su marido. —Dime, ¿alguna vez has firmado algún documento? —Y luego negué con la cabeza. —Quizás varias veces cuando recién nos casamos y él comenzó a hacer negocios con la firma. —Al principio firmé y luego no, no firmé. —Mikhail Aleksandrovich asintió. —Y así lo supuse. —Nastia, estaban falsificando tu firma en todos los documentos. —¿De verdad no sospechaba que usted, el dueño de la firma, nunca firmó en ningún lado? —Eres el principal allí. —Debe firmar debajo de cada documento, contrato. —Cualquier documento debe pasar por el abogado y por usted. —Ni siquiera pensé que fuera tan importante. —Pensé que Banja decidiría todo por su cuenta. —Siempre decía que me estaba protegiendo, protegiendo, ayudando. —¿Podría haber supuesto que terminaría así? —Él realmente te protegió. —Sólo está protegido del shock nervioso que experimentaría si conociera sus trucos. —Tienes un marido maravilloso, Nastia. Nastia miró sus manos temblorosas. —Su vida es sólo una pompa de jabón. Le parecía que todo era maravilloso y ahora se daba cuenta de que todo era una completa ilusión. Todo su matrimonio feliz es una ilusión. Y Nastia resulta que en este mundo nadie la necesitaba excepto su padre. —Oh, no, otra persona pensó en ella. Era liosa. Este chico inicialmente la trató con sincero cariño y cuidado, pero ella ni siquiera lo miró. Banja aprovechó la situación cuando murió el padre de Nastia. Logró que la empresa Nastia se deshiciera de ella. Él controlaba su vida. Y Nastia flotaba junto al arroyo. Pero eso ya no sucederá. Es hora de que ella despierte. Debe deshacerse de todo lo que le causa sufrimiento. Iván ya debe pagar por lo que solía hacer para beneficio personal de Nastia. Ella no le dará ni un centavo del dinero que ganó su padre. Y ahora tomará el destino en sus propias manos. Nastia miró a Mikhail Aleksandrovich. Ahora Mikhail sabía que esta niña era la hija de su padre. Ella ya no se ofenderá más. —¿Qué debo hacer, tío Misa? —¿Me lo dirás? Y Mikhail le dijo. Nastia se dirigió a la policía y proporcionó todas las pruebas del fraude de Banja. Fue arrestado justo en la firma. Nastia vino con la policía. Fue a la primera oficina. —Oh, Nastia, ¿por qué no me avisaste que vendrías? Banja dijo sorprendida. Nastia se limitó a sonreír. —¿Tengo que avisar a alguien si voy a venir a mi empresa? —Mh, extraño. —¿Y avisas cuando vienes aquí todas las mañanas? —Después de todo, aquí no eres el dueño. Banja se mareó y dijo, ¿qué te pasa? —Eres tan malvado, y gracias a Dios, como si te hubiera mordido un perro. —Se puede decir que era un perro. —Me mordiste, Banechka, y decidí darte una lección. —No entiendo de qué estás hablando. —¿Estás enfermo? —¿De qué tonterías estás hablando? Nastia abrió la puerta de la oficina y dejó entrar a la policía. —Tú, Banechka, pagarás por todo lo que hiciste. —¿Y entiendes lo que quiero decir? —¿Decidiste quitarme todo y luego deshacerte de ello? —No tendrás éxito. —Lo sé todo. —Y tu alina no podrá disfrutar de mi riqueza. —Así que dile si viene a visitarte a la cárcel. —Si ella viene. —Banechka estaba en un escándalo. —Estaba gritando que todo era mentira. —Juró amar. —Estaba arrodillado. Pero Nastia no lo escuchó. Si no hubiera visto con sus propios ojos que Banechka la estaba engañando, tal vez habría dudado. Fue muy convincente. Incluso lloró. Miró a Nastia con los ojos. Pero era imposible quejarse con la chica. Banechka tenía miedo de perderlo todo. Pero no era de su propiedad. Todo fue herencia de Nastia. Banechka estaba protegida por un buen abogado. El chico se arrepintió sinceramente en el jardín y fue una circunstancia suavizadora. Tenía solo cinco años. Al parecer, la defensa de Banechka intentó hacer todo lo posible para evitar que el chico recibiera una condena prolongada. Quizás hubo un soborno de por medio, Nastia no lo sabía. A ella no le importaba. Ella solicitó el divorcio. Nastia ya no era la misma. Se sumergió por completo en el negocio de la empresa. Ella despejó a su personal. Se rodeó solo de aquellas personas en las que podía confiar. Despidió a todas las personas con las que trabajaba su marido. Solo quedaron los empleados leales que trabajaban con su padre. Se convirtió en una dama de hierro que gestionaba su propio negocio. Por supuesto, Mikhail Aleksandrovich la ayudó. Ahora la niña hablaba a menudo con él y le aconsejaba. Le estaba agradecida por haber tomado parte en su destino. Si no fuera por él, Nastia habría sido mendiga. Después de todas las investigaciones, Nastia y Mikhail Aleksandrovich fueron a la tumba del padre de la niña. La niña agradeció a su padre por criarla. Sabía que gracias a él podría salir de una situación terrible en su vida. Recordó la foto que cayó en el pasillo. Gracias a esto, recordó al tío Misa. Y luego la niña dejó a Mikhail Aleksandrovich solo cerca de la tumba. Y el anciano dijo en voz baja, Serga, tú tampoco preparaste la prueba. Tuve tantas canas mientras salvaba tu negocio y a tu hija. ¿Será que usted misma no pudo recoger a su marido? Me casé con este bastardo. Pobre niña, casi pierde su herencia. Y estás descansando allí. Vale, estoy bromeando, por supuesto. De hecho, quería darle las gracias. Por tu hija, que se volvió tan cercana a mí como si fuera mía. Te agradezco por dejarme este regalo. No tuve hijos. Pero tenía el mejor amigo que jamás hubiera soñado. Y siempre estaré a tu lado. Gracias, amigo mío. Dormir bien. Han pasado seis meses. Nastia ya estaba divorciada. Fue contratada por una empresa. Ella no pensó en su vida personal en absoluto. Intentó no recordar a su exmarido, su amante. Tan pronto como comenzó la investigación judicial, dejó de comunicarse con Alina y Liosa. Ella no tuvo tiempo para eso. Liosa no la llamó ni le escribió. Al parecer, también se ocupó de su esposa. Solo seis meses después, Nastia vio a Liosa. Llegó a su oficina. Nastia no esperaba verlo. Alexei, me alegro de verte. ¿Tienes algo que hacer o simplemente llegaste así? Entré así y estoy en camino. ¿Tienes prisa? Alexei preguntó sin ninguna confianza. Nastia miró el reloj. Tengo minutos y luego necesito ir a trabajar. ¿Cómo estás? Estás. Alina, ¿estás con ella? Liosa sacudió la cabeza y miró a Nastia directamente a los ojos. Nastia se sintió aliviada, como si se hubiera librado del momento triste. No estaba contenta de que esta mujer repugnante fuera la esposa de Liosa. Tenía miedo de admitir que se sentía tan mal con ese pensamiento. Y cuando Liosa negó con la cabeza, Nastia estaba encantada. No, no estamos juntos. Después de todos esos eventos, inmediatamente rompimos y luego nos divorciamos. ¿Sabes? Resulta que tenía muchos otros amantes. Ella me ha estado engañando durante mucho tiempo. Estaba buscando el mejor reemplazo. Ni siquiera sabía de quién era el niño. Por cierto, tuvo un aborto espontáneo. Creo que después del divorcio eligió al mejor candidato de todos y ya se casó con otro. La gente rompe su destino, ajustándose a las circunstancias. Si Alexei no hubiera perdido su negocio, Alina todavía estaría con él. Ella no habría estado buscando un amante rico con la esperanza de casarse con él y brindarle prosperidad material. Si no se hubiera puesto en contacto con Banja, Nastia todavía habría confiado en su marido. Tal vez ya habría estado afuera. Tal vez Banja ya lo habría hecho. Tomé todo lo que pude de ella. El sorprendente desarrollo de las circunstancias llevó al hecho de que varias personas resultaron heridas. Pero Nastia adquirió algo más grande. Adquirió fe en sí misma y en su fuerza. Y ahora era una hija digna de su padre. Nastia suspiró y volvió a mirar el reloj. Liosa guardó silencio y nunca supo por qué él acudió a ella. Estaba muy ocupada y no tenía tiempo para jugar al juego del silencio. Lo siento, tengo que irme. Tengo mucha prisa. Espero que estés bien. Nastia se levantó. Liosa también se levantó en silencio. Se miraron durante un minuto y luego Nastia tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Liosa fue tras ella. Salieron de la oficina. Nastia abrazó a Liosa y lo besó en la mejilla. Una chispa se abrió paso entre ellos. Ambos lo sintieron. Nastia se sonrojó y Liosa palideció. Ella se despidió de él y quiso irse, cuando él la agarró de la mano. ¿Cuánto tiempo vamos a jugar estos juegos? Entiendes que no tiene sentido. El tiempo pasa y seguimos ignorando cosas obvias. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes que te he estado sintiendo todos estos años? No puedo vivir sin ti, Nastia. Veo que tú tampoco me eres indiferente. Ahora no tenemos obstáculos. Probemos. Si estás en contra, dímelo. Nunca más te molestaré. Desapareceré de tu vida para siempre. Nastia se limitó a mirarlo. Pero su alma era tan buena, como si siempre hubiera estado esperando este momento. ¿Por qué tuvieron que pasar años para que finalmente pudieran decirse cosas importantes? ¿Realmente sucede? Ella le acarició la mejilla sin prestar atención a los ojos interesados de los empleados. No, no me importa. No estoy en contra de eso en absoluto. Si viniste por esto, me alegro de verte dos veces. Líosa exhaló como si no hubiera respirado en todo este tiempo. Oh, Nastia, mi corazón siempre latía tan rápido cuando estaba cerca. Pero ahora tenía tanto miedo de que me cosieras que me parecía que ni siquiera vencía. Estuvieron unos minutos de pie, abrazándose y cerrando los ojos. Y luego Nastia susurró. Llego muy tarde, Líosa. No quiero soltarme de tu abrazo, pero tengo que irme. Ven a mi casa por la tarde. Vivo allí. Te estaré esperando. Líosa la soltó, sonrió, hizo una reverencia y le besó la mano. Banja se sentaba todo el tiempo. Pagó por sus malas ideas. Fue puesto en libertad hace una semana. Se alegró de haber sido liberado. Pero durante esta semana su alegría desapareció. Se sintió como si le hubieran succionado toda su vida. Y todo porque vio un día a su ex esposa y ex amante. Y si uno estaba en lo más alto, entonces el otro. Estaba en el fondo. Y este impresionante contraste entre las dos mujeres fue tan fuerte que finalmente acabó con Banja. Llegó a su antigua casa, o más bien a la casa de Nastia. Ahora, en esta lujosa mansión en la que una vez vivió, Nastia estaba con su nuevo marido. Banja quedó gratamente sorprendido cuando supo que Nastia se había casado con Alex, su antiguo amigo. Este bastardo siempre miraba a Nastia. Banja sabía que le gustaba mucho. Y estaba orgulloso de que Nastia lo hubiera conseguido. Pero es obvio que Leza todavía lo atropelló. Ahora Leza disfrutaba de todos los privilegios de una vida rica. Otra noticia fue que Nastia estaba embarazada. Banja los vio salir de la mansión. Leza sostuvo con cuidado a Nastia en su mano. Él la ayudó a subir al auto, cerró la puerta detrás de ella y luego se sentó al volante de su genial marca extranjera. «Pagarás por esto», susurró Banja, pero sabía que no podía hacerles nada. «Es un criminal. Es un ex ZYK. No tiene nada. Lo perdió todo. No fue necesario contactar a esta Alina. Todo fue destruido por su culpa. Banja decidió que necesitaba verla. Tenía que hablar con ella, contarle todos los insultos e insultarla para que ella también sintiera el dolor. Quería humillarla. Banja conocía la dirección de Alina. Esperaba que después del divorcio ella viviera allí. Se acercó a ella y llamó al apartamento durante mucho tiempo. Escuchó un ruido detrás de la puerta, pero nadie le abrió la puerta durante mucho tiempo. Y entonces le abrió un desconocido con el torso desnudo. «Amigo mío, ahora es mi turno. Llegaste demasiado pronto. Me queda media hora. No renunciaré a mi tiempo». Banja no entendió nada, dijo. «No entiendo de qué estás hablando, amigo mío, pero necesito a Alina. Solo necesito decirle algo. Ella vive aquí, ¿no?» El hombre sonrió. «¿Alina, la necesitas?» «Mira, qué ocupado estás». «Bien, que así sea, hoy soy amable. Te dejaré hablar con ella». «Malinca, vinieron a ti». «No por mucho tiempo, me debes media hora». El hombre se fue y Banja miró horrorizado a Alina, que estaba frente a él. Estaba en un estado terrible. Perezosa, pero con ojos y labios de colores brillantes, parecía una muñeca vieja y andrajosa. Llevaba un vestido arrugado sobre el que brillaba su pecho desnudo. En sus pies llevaba zapatos de tacón alto. Su cabello estaba seco y ondulado. Estaban recogidos en una línea costera, pero muchos mechones rectos salían de un peinado extraño. Además de todo, también estaba borracha. «Alina, ¿qué te pasó?» Banja preguntó en estado de shock. Alina no pudo concentrarse en él de inmediato, pero pudo reconocerlo. Sin embargo, ella ignoró su pregunta. Simplemente no quería responder. «Oh, vino Banja. Oh, vamos, salió de prisión y vino a verme de inmediato. Me temo que no tiene suficiente dinero. Ahora soy algo querido. No te daré dinero. Aunque tal vez seamos viejos amigos. Te daré un servicio una vez. Debes haber extrañado a las mujeres. Estaba sola allí, cariño. Bien, puedes mirar alrededor en media hora. Simplemente seré libre. Y ahora no puedo quedarme aquí contigo. De nadie se enojará mucho si no le doy el tiempo que pagó. Eso es todo. Chao. Te espero, mi guapo». Y Alina cerró la puerta de golpe. Banja salió corriendo por la entrada como si una abeja gris lo persiguiera. «¡Qué horror!» Alina estaba en el fondo y él se dio cuenta de que no podía decirle nada. Ya ni siquiera quería verla. Y ahora Banja estaba sentada en el parque. No sabía qué hacer. Pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y él tuvo la culpa de eso. No sabía que su vida lo perdía.